Mírame nena, dices que no valgo la pena, dices que no puedo ser quien era Dices que no sabes amar de otra manera que te den, sabes Yo paso de problemas porque sé que esa noche fue especial para mí Para ti otra noche más que vivir en el fin Me largo con mis compis y a soñar otra vez Con ella, con mi estrella, con la edad como barrera Espero que crezcas, que sueñes más cerca de mí, de mis labios, de mi cuerpo De mis brazos, de mi lengua y de sus lazos, de los trazos, de mis dedos Y de dos palabras, te quiero, te quiero